Primo de Jefferson Farfán se desvive en elogio sobre Melissa Kluge, es un amor de persona. Cristian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, recordó con cariño a Melissa Kluge y aseguró tener una buena relación con la chalaca. Pues recordemos que el 10 de la calle y Melissa Kluge llevan una batalla legal de más de 3 años, ambos no han podido conciliar o llevarse bien por el bien de sus dos hijos. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la familia de Jefferson Farfán, pues el primo asegura llevarse de maravilla con Melissa Kluge. Melissa, claro, es un amor de persona, Melissa es un amor de persona, a mí me tiene un cariño grande. O sea, tú sí tienes buena relación con Melissa y pueden preguntarle, sí, una buena relación con ella. Y no estoy mintiendo, estamos diciendo la verdad, y como digo, yo a las bebés, yo las conozco de pequeñísimas. Kluge compara su embarazo con barco con el de Jefferson Farfán, ahora tengo paz y tranquilidad. Melisa Kluge jugó con sus seguidores a preguntas y respuestas, pues la chalaca se encuentra en la espera de su sexto hijo, pero esta vez con el futbolista Jesús Barco. La blanca de Chiquito no dudó en comparar su embarazo con Jesús Barco con el de Jefferson Farfán. Es totalmente distinto, desde la paz y tranquilidad en la que estoy, hasta en la edad y momento en lo que vivo. Tengo una hermosa familia que yo misma, la cual cuido y protejo. Síntomas, tengo náuseas y antojos ninguno, comentó Melissa Kluge. Asimismo, reveló cómo le pondrá a su sexta hija, Cayetana, significa fuerte como una piedra protectora y de origen latino. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.